Quiero hablarles de Salinas porque es el destino de muchas personas y si ustedes están planeando ir para este feriado de carnaval, nosotros hoy en nuestro segmento Lugares en Boga queremos presentarles un hotel que brinda todas las comodidades y los servicios para que ustedes puedan vacacionar. A solo 5 minutos de la playa de Salinas se encuentra Hotel Greenfields, un espacio de alojamiento que cuenta con todas las comodidades para los turistas que visitan el balneario. Tenemos habitaciones con confort de primera, diferentes áreas que son áreas de piscina, restaurantes, canchas, salas de juego y parque de 24 horas. Estamos enfocados realmente a brindar una buena experiencia a todos nuestros huéspedes, tanto a nivel nacional como a los huéspedes del exterior. El hotel cuenta con un gran número de habitaciones que tienen baño privado, agua caliente, aire acondicionado, smart tv y hay distintas categorías y precios como nos explica su administrador. El Greenfield cuenta con 72 habitaciones, entre ellas 4 habitaciones que son de tipo suite, que incluye jacuzzi y que brinda todo el confort que hemos mencionado. En Greenfields también puede organizar bodas, graduaciones, fiestas o conferencias, ya que tienen varios salones y cuentan con personal capacitado para ello. Dos salones de evento con capacidades de 300 o 400 personas y en los que incluye también tres tipos de paquetes para que sean accesibles al público. El hotel además cuenta con su propio restaurante, que ofrece un amplio menú con platillos de la gastronomía local. Greenfields está ubicado en la avenida principal entre calle 48 y 49 de Salinas y para este feriado de carnaval tienen paquetes promocionales de dos noches y tres días y de tres noches cuatro días, con precios más asequibles para los turistas. El hospedaje incluye desayuno americano tipo buffet, cocteles ilimitados, acceso al gimnasio, entre otras comodidades que puede consultar en su sitio web www.greenfieldshotels.com. También desde allí podrá realizar sus reservaciones.